Si no puedes disfrutar de las carreras en Goldstream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com, el sitio oficial de apuestas de Goldstream Park. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares. Ingresa a ExpressBet.com slash apuestas para más información. Amigos y picos, buenos días. Bienvenidos a nuestro show de pronósticos. Hoy, domingo 4 de marzo de este año 2018, la más cordial bienvenida a nombre de todo nuestro equipo técnico y por supuesto de nuestros compañeros, Claudia Espadaro, Pedro Cacela, aquí a mi izquierda, Alfredo Alfonso, quien tiene el placer de saludarles el Caribe Palma y desearles mucha suerte esta tarde en el Rainbow Six, hoy domingo con un acumulado sencillamente extraordinario, espectacular, más de 2.335.000 dólares para esta tarde para que usted juegue, apueste, selle al Rainbow Six hoy domingo aquí en el hipódromo de Goldstream Park. Buenos días, Alfredo. Buenos días, Caribe. Bienvenidos nuevamente a Goldstream Park en español en este espacio de pronósticos. Bueno, ayer fue una tarde selectiva aquí, complicada para el pronóstico. Esperamos hoy tener esos tickets ganadores para el Rainbow Six de esta tarde. Así es, ya lo vamos a ver ahí en la pantalla de Goldstream Park en español. Ahí tienen el ticket de Alfredo Alfonso por 48 dólares esta tarde. Así es, estamos recomendando dos bases. En la octava, el siete, Surfshack. El tiburón surfista que nos agrada para ganar la octava carrera. Y en la décima primera, el número tres, Wake Acceleration. Wake Acceleration es nuestra segunda base. Nuestra fija, nuestro ticket por 38 dólares con 40 centavos, como lo pueden ver ahí en la pantalla. Nuestra fija, nuestra primera línea esta tarde en la décima, el número seis. Glorious Moment, la pupila de Jorge Navarro con el campeón Emisael Jaramillo. Y en la quinta del Rainbow Six de esta tarde, también la número seis, el ejemplar, el caballo bíblica. El número seis, el de Top Pleasure con John Velásquez. Dos líneas para esta tarde son las que vamos a recomendarles a todos ustedes. Y repito, 38 dólares con 40 centavos nuestro ticket. Vamos a ver el ticket de Pedro en la pantalla. Ahí lo tienen, por 76 dólares con 80 centavos. Así es, y en la octava, el siete, Surfshack. Es su base para el Rainbow Six y será, por tanto, la base de Goldstream Park en español en esta tarde. Pues coincidimos, Pedro Cassell y mi persona, con esa base. Así es, será la línea de Goldstream Park en español, entonces, la base de Goldstream Park en español. Línea de Alfredo y de Pedro en esta primera del Rainbow Six, la octava del programa. Vamos a comenzar, entonces, con los pronósticos para esta tarde en el Rainbow Six. La octava del programa, un mailing por 20 mil dólares en grama. Esta competencia, la distancia, siete y medio furlones. Repetimos, más de dos millones, doscientos treinta y cinco mil dólares para esta tarde, para que ustedes jueguen, apuesten y sellen el Rainbow Six aquí en Goldstream Park. Una prueba para caballos de cuatro y más años, debutantes y perdedores. Y corre la línea, pues, de Alfredo y de Pedro. Háblame de la número siete, Surfshack. Este ejemplar en su última Caribe sufrió un tropiezo importantísimo en la primera curva. Un ejemplar, ahorita no recuerdo el nombre, lo llevó hacia la parte exterior de la cancha. Este ejemplar perdió no menos de siete u ocho cuerpos en ese momento, en plena carrera. Y, sin embargo, se recuperó, cerró con fuerzas, pero no pudo dar alcance al ganador Milo Diamond en esa competencia. Libre de tropiezos, este ejemplar está de riguroso turno aquí. Este ejemplar ya debería ser ganador. Este ejemplar, ante ese tercero reciente, con ese tropiezo, había tenido un placer en una buena actuación y con buen ranking, buen Bayern. Y tiene la dupla muy ganadora de Luis Saez y Dale Roma, que tiene 26% de efectividad. Esta es nuestra base. Para los que quieren jugar exóticas, tiene la opción del 2 Dino Dute, que es la velocidad de la competencia. Y tiene dos buenos terceros en este grupo. Y del número 6, Another Softball, que tiene dos placer en el recorrido y que va a acechar la velocidad desde temprano. Bueno, 7 como base, 2 y 6 para las exactas, perdón, para las exóticas y otras jugadas que quiera multiplicar. Así es, yo voy a abrir también con el 7 ya por todo lo opuesto por Alfredo. Definitivamente es el enemigo a vencer este ejemplar, Surf Jack, un super video, el conducido por Luis Saez. Gran favorito va a ser este ejemplar. Dos segundos de manera consecutiva, o un segundo y un tercero, mejor dicho, de manera consecutiva lo avalan para llevarse la victoria. Su última perdió en plena raya, en plena sentencia detrás de Milo Diamond en 90 segundos, dos quintos para esta misma distancia de 7 y medio Furlones. Vamos a incluir al número 9, Family Justice, el tordillo de Gustavo Delgado con José Lescano, que, bueno, viene arribando, pero bastante cerca en sus cuatro últimas competencias. Un ejemplar que está de turno, anda muy bien este tordillo, tiene velocidad, puede sorprender en esta primera del Rainbow Six. Yo lo voy a incluir al número 2, Dino Duke, también con Edgar Sayas, es la velocidad de la carrera. Un caballo que, bueno, hace rato está de super turno, tiene cuatro segundos en este lote, mucha oportunidad. Y voy a completar con el 10, Kirland, el conducido por Tyler Gafalione. Viene de correr en su última competencia apenas a siete cuerpos, en un main de 25 mil dólares, y ahora lo bajan a un main de 20 mil. Lo corre el campeón de la Florida, que está super inspirado, Tyler Gafalione, 7, 9, 2 y 10 para mí en esta primera del Rainbow Six. Vamos a la novena, Alfredo. Así es, la novena carrera es en arena, en 6 Furló, 1.200 metros, un optional crimen de 50 mil dólares, una de las mejores rentadas de esta tarde. Me agradan tres ejemplares, que son los mismos del Caribe en otro orden. El 6, Ronan Go, un pupilo de Todd Fletcher, una pupila, disculpe, de Todd Fletcher, que tiene dos impresionantes victorias en distancia corta. Fletcher gana 25% en sprints y 31% en llave con Johnny B. Enemigas, el 7, Nicky Vela. Este ejemplar, Nicky Vela, tiene 4-2 en la distancia. Trabajó 5 Furló en un minuto y cuatro quintos, antes en un minuto exacto. Y esta combinación de Jarmillo y Barbosa tiene 32% efectiva. Y vamos a cerrar con el 2, Sailor Valentine, que es una ganadora de grado 1. Lo que pasa es que lo hizo en distancia más larga, tiene tiempo sin correr. Trabajó 5 Furló en un minuto y un segundo. Castellano gana 21% en las montas para Eddie Kinele. Si este ejemplar responde a su clase, pudiera ganar esta carrera, aunque no está en su distancia ideal. 6, 7 y 2. Yo voy a venir con la rapidísima Nicky Vela, la número 7. La pupila de Víctor Barbosa con el campeón venezolano Emisael Jaramillo, que reaparece también luego de cuatro meses casi sin correr. Esta yegua, exactamente 112 días, pero ya tiene dos victorias en esta misma distancia de 1.200 metros. Su debut y su segunda presentación pública. Una yegua rápida, reaparece fenomenal, espectacular. Víctor Barbosa, cuando sus ejemplares reaparecen después de 60 días, tiene un 12% de efectividad. Esta yegua, el pasado 10 de febrero, trabajó los 5 Furló en 60 segundos exactos. Fue el tercer mejor ejercicio de 47 ejemplares que trabajaron esa distancia. Y el 23 de febrero, trabajó 64. Fue el mejor trabajo de 7 ejemplares que trabajaron esa distancia de 5 Furlón. Yo la voy a recomendar en primer término. Su enemiga, la número 2, Sailor Valentine con Javier Castellano. Una yegua muy superior, que también trabajó espectacular. Los 5 Furlón en 61 segundos exactos. Reaparece luego de casi un año sin correr, bastante tiempo, unos 10 meses aproximadamente. Pero reaparece muy bien trabajada esta pupila de Eddie Quinelli. Montaron a Javier Castellano para tratar de asegurar la victoria. Y Ronan Go con John Velasquez. Bueno, esta junta de John Velasquez y Top Pleasure indescartable en cualquier carrera aquí en el Championship Mid. Así que será nuestra tercera marca. 7, 2 y 6. Vamos a la décima, Alfredo. Así es, también en arena, en una milla, 1.600 metros, un claiming de 6.250 dólares. Aquí corre la primera base del Caribe Palma. Y es el número 6, Glorious Moment. La pupila de Jorge Navarro, que la va a correr el campeón venezolano Emisael Jaramillo. Hay una que, bueno, se sabe de memoria esta distancia de la milla. Sus cuatro últimas carreras. Tiene tres victorias en esta distancia. Y en su última, bueno, súper subida de lote, muy subida de agrupación. Fue capaz de ganarse a su compañera de cuadra. La otra que presentaba Jorge Navarro ese día, Battletail, la pudo soportar. Ella la desplazaron en la recta final. Volvió y, bueno, ganó por nariz, pero a mi entender, un lote muy superior. Ahora la bajan a su lote. Un claiming de 6.250 dólares. Y yo creo que esta les va a volver a ganar en esta décima carrera, la tercera del Rainbow Six. De tiro a tiro, de punta a punta, de fija, de línea. La número 6, Glorious Moment, para mí, en la tercera del Rainbow Six. ¿Qué te gusta a ti, Alfredo, en esta competencia? Bueno, esta Yegua definitivamente la llegó a vencer. Más aún después del retiro del 10, Scant Snap. Sin embargo, pensando que la Yegua pudiera rendir tributo al esfuerzo que ha hecho en sus últimas 6 salidas, donde ha ganado 5 veces, voy a buscar una sorpresa con el 3, Starship Hostility, que es ganador en la distancia. Pienso que la número 5, Flying Girl, va a salir a presionar a Glorious Moment. Y eso le pudiera abrir la ventana a Starship Hostility, su remate, con Irado Ortiz, que está inspirado completamente, dar una posible sorpresa en esta carrera. Y la mencionaba Flying Girl, que tiene de 6 y 2 en la distancia, más dos placés. Viene de un buen segundo en su última actuación y lo monta el Luis Sáez. 6, 3 y 5 para mí, la décima. Vamos a la undécima, la cuarta del Rainbow Six. Una carrera en distancia de 7 y medio Furlongs. Un claiming por 16 mil dólares en grama para caballos de 4 y más años esta competencia. Corre su segunda línea, Weight Acceleration. Hábleme del pupilo de Chad Brown con Tyler Gafaleone. Así es, no acostumbro a dar dos bases, pero es que este ejemplar ganó en una carrera más exigente que la que va a correr esta vez. Se mantiene bien en cancha. El recorte de distancia, lejos de perjudicarlo, lo va a beneficiar porque es un caballo rápido. Y Brown tiene 30%, repita, 30% luego que sus presentados han ganado. Y tiene 41% de efectividad con Tyler Gafaleone aquí en Goldstream Park. Este número 3 va a ser complicado vencerlo. Sin embargo, para los que quieran buscar sorpresas o hacer jugadas exóticas, tienen dos opciones en el 5, Cosmic Thunder. Un ejemplar que es veloz, se ha mantenido llegando cerca. Su única victoria fue en 7 furlongs sobre grama y esta distancia es muy parecida. Va a estar en la trifecta con toda seguridad. Y el número 6, Guanabia Player, que es un ejemplar que es rápido, tiene mucha garra, le gusta fajarse en cada una de sus actuaciones. Y tiene un triunfo y 4 placés en distancias similares a esta. 3 como base, 5 y 6 como alternativas, Caribe. Sí, Way Acceleration también es nuestra primera marca que ganó en gran forma en su última carrera. Él rompió el Maiden en una carrera bastante pareja por 50 mil dólares, con un buen Bayer de 74 puntos y un buen tiempo de 98.1 para la milla en grama. Lo repite el campeón de la Florida, Tyler Gafaleone. Vamos a recomendarlo en primer término la línea de Alfredo. Su enemigo, el 6, Guanabia Player, con el campeón panameño Luis Saez, el líder del Championship Meet actualmente. Este pupilo de Peter Walder, mucha oportunidad para este ejemplar. Muy parejo en todas sus actuaciones. Bueno, de super turno hace rato este caballo Guanabia Player. Voy a incluir el 7, Golden Decision, con Abby Medina. El factor handicap lo favorece mucho. Las libras favorecen bastante este ejemplar. Lo viene de correr el propio Abby Medina en su última carrera, mejorando muchísimo. Tremendo segundo detrás de Mr. Pinocchio. Parecía que se les venía hasta la raya en esa oportunidad. Eso fue el pasado 11 de febrero. Pienso que esos 200 metros menos lo van a favorecer mucho en esta oportunidad, Golden Decision. Y voy a completar con el 2, Waldi, buscando un buen dividendo. Con este pupilo de Kiko D'Angelo con José Luis Ortiz, que lo ganó en su penúltima carrera cuando rompió el Maiden. En su última no se lo vamos a tomar en cuenta. Ya hizo su pasantía. Él corrió un claiming de 30 mil y ahora lo bajan a uno de 16 mil. 3, 6, 7, 2 para mí en esta undécima del programa de esta tarde aquí en Goldstream Park. Vamos a la quinta del Rainbow Six, Alfredo, la décimo segunda carrera. Así es, en arena, un optional claim en 75 mil dólares. Esta es realmente la mejor rentada de la tarde. La segunda del Rainbow Six sería la segunda carrera más importante. En una milla y un 16 o 1,700 metros. Aquí está la segunda base del Caribe Palma, Biblical. Biblical, sí, señor. El pupilo de Todd Pletcher con el campeón de Puerto Rico, el orgullo de Carolina, John Velázquez. Este ejemplar reaparece luego de unos tres meses sin correr aproximadamente. Él venía corriendo en Belmont Park, en Acuedo, donde rompió el Maiden en su penúltima carrera. Un Maiden Special Way de 60 mil dólares. Se ganó, por cierto, a Marconi, que ayer arribó, creo que tercero, arribó Marconi ayer en... No, tercero llegó Good Magic. Cuarto llegó, quinto, perdón. Quinto llegó Marconi en la Foyntano Youth ayer. Este ejemplar, su última carrera, corrió un grado 2, el Rensen, allá en Acuedo. Arribó a 14 cuerpos, pero un lote muy superior. Ahora Todd Pletcher lo reaparece y lo inscribe en este Ocean Claming de 75 mil dólares, pero reaparece sencillamente extraordinario, espectacular. Este ejemplar Biblical, su último apronte, los cuatro furlones en 48 segundos, dos quintos. Fue el segundo mejor trabajo de 24 ejemplares. Y para mí, este caballo Biblical es muy superior a este lote. Un ejemplar que está nominado, por cierto, para la triple corona, para el Kentucky Derby. Y yo lo voy a recomendar como fija, como línea, en esta quinta del Rainbow Six esta tarde. El 6 Biblical, número 6. Para mí, este no puede perder en la duodécima del programa de esta tarde aquí en Goldstream Park. ¿Qué te gusta a ti, Alfredo? Bueno, yo a Biblical, que definitivamente va a estar decidiendo esta contienda, lo voy a acompañar con dos ejemplares. En primer término, el 7, Regal Quality. Otro pupilo, Todd Pletcher, pero que va a conducir Javier Castellano. Este ejemplar viene de ganar con extrema contundencia en Tampa Bay Downs. Trabajó también de manera llamativa, cuatro furlones en 48.4. Y Pletcher gana 24% en rutas. Sus dos presentados, para mí, son marcas obligadas en esta carrera. Pudiera ganarse uno al otro, ¿no? Es difícil saber quién pudiera ganarse entre Regal Quality y Biblical. Y vamos a agregar una sorpresa en el cuatro tip sheet. Este ejemplar tip sheet ha corrido esta distancia de manera adecuada. Tiene un placé y un tercero ante mejores ejemplares. Trabajó cinco furlones en un minuto, un segundo y dos quintos. Y esta dupla de Jaramillo, está al igual, tiene 21% de efectividad. Siete, seis y cuatro y nos vamos tranquilos con nuestro ticket en esta carrera. Así es. Vamos a la última, entonces, del Rainbow Six. Un claiming por 16 mil dólares en grama. Esta tarde, en una milla, 1.600 metros. Llego a de cuatro y más años. Es la última del programa. Hay un cambio de monta. El 3, Miss World Venezuela, va a ser conducida por Marco Menese en sustitución de Misael Jaramillo. Una carrera también un tanto pareja. Alfredo, ¿qué te gusta en esta última? Bueno, tres ejemplares para mí. Una carrera bien pareja. El 10, August Lily. Una pupila Ronald Spatz que todas las corre bien. Está de riguroso turno en este grupo. Tiene la velocidad necesaria para correr colocada o para tratar de ganar de punta a punta. Tiene tres victorias, seis placés y un tercero en tres intentos en distancias similares. Este ejemplar hay que colocarlo. El 7, Conquest Dynasty. Una pupila Boy de Bona que ha corrido contra mejores, baja de nivel y trabajó cuatro furlones en 47-3. Y la número 5, Fearless Princess, que tiene un buen placer bajo la guía de José Ortiz, que vuelve a su silla. Barbosa tiene 22% en rutas. Y este ejemplar ha estado 15 veces la trifecta en este tipo de distancias. 10, 7 y 5, la decima tercera. Definitivamente, August Lily es la yegua a ganarse, a mi entender, por su velocidad, por el planteamiento de la carrera. Una yegua que, si no corre en punta, corre cerca y atropella. Esta yegua a August Lily, la conoce muy bien su jockey, el campeón de Puerto Rico, Edgar Salles. Vamos a recomendarle en primer término a la número 10, August Lily. Su enemiga, la número 5, Fearless Princess, con José Luis Ortiz. La pupila de Víctor Barbosa, muy pareja también. Sobre todo en sus dos últimas actuaciones ha llegado bastante cerca de la ganadora. Su penúltima carrera segunda de Furiosa, muy cerca. En su última, a dos cuerpos apenas de Chetza Prado, en esta misma distancia de 1.600 metros. Un tiempazo de 96 segundos exactos y un buen Beyer de 66 puntos. Vamos a incluir al 8, Binardiña con Gilbert Chamafi. Una yegua que en cualquier momento sorprende, esta yegua, porque siempre está ahí, viene volando, no alcanza, no llega. Pero hoy, cuidado con este yegua, Binardiña, porque Gilbert Chamafi la conoce, repito, bastante bien. Yo la voy a recomendar en tercer término. Voy a incluir la número 1, Viamonte, la conducida por Robbie Alvarado Jr. No lo hizo del todo mal en su última competencia, en 1.700 metros. En su penúltima se perdió a tres cuerpos de Glory to Kitten. Una yegua con oportunidad de sorprender. Buscando un buen dividendo para esta tarde en el Rainbow Six, yo la voy a agregar también en mi fórmula. 10, 5, 8 y 1 para mí en la última. Vamos a ver los tickets de nuevo ahí en la pantalla de Ghost Dream Park en español. Ahí tienen el ticket de Alfredo. Así es, por 48 dólares. En la octava, el 7, Surf Shack, es nuestra primera base para el Rainbow Six. Y en la décima primera, la número 3, el ejemplar, Wake Acceleration, es nuestra segunda base. Nuestra fija, nuestras líneas, corren en la décima del programa de esta tarde aquí en el hipódromo de Ghost Dream Park. El ejemplar, Glorious Moment, la pupila de Jorge Navarro con Emisael Jaramillo. En la décima, el 10. Y en la décima segunda, en la décima, el 6, quise decir. En la décima, el 6. Y en la décima segunda, repito, el número 6, Biblical. El pupilo de Todd Fletcher con John Velasquez. Así que vamos a ver el ticket de Pedro, nuestro ticket por 38 con 40. 76 dólares con 80, el ticket de Pedro. Así es, y una sola base. El número 7, Surf Shack, que va a ser la base de Ghost Dream Park en español esta tarde para el Rainbow Six en la octava carrera. Amigos, gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy en nuestro show de pronósticos. Recuerden, 2 millones, 2 millones, 335 mil es el monto que hay acumulado para esta tarde. Por supuesto, Malahogada, ¿cuánto cree usted que pueda pagar un ticket único esta tarde? Bueno, se puede acercar quizás a los 3 millones, pero en 2 millones 800 mil seguro con 20 centavos. Yo le calculo unos 2 millones 500, ¿no? 2 millones y medio, unos 2 millones 600, un ticket único para esta tarde aquí en Gold Dream Park. Con 20 centavos ya usted está participando, es lo único que tiene que hacer es su despedida. Así es, bueno, siga nuestras redes sociales, ahí la tiene arroba caribe palma, arroba video hípico, arroba claudio espadaro, arroba casela campeones y por supuesto el arroba Gold Dream Park. Sí señor, amigos, ya venimos con el comienzo de la transmisión de Gold Dream Park en español, hoy domingo 4 de marzo, aquí en el majestuoso hipódromo de Gold Dream Park.